Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Usted tiene solo un mes para pedir su boleta electoral por correo para las elecciones del mes de noviembre. Hasta ahora en el condado Taylor, más de 4,500 boletas electorales han sido pedidas, que representa más de la cantidad que se pidió en las elecciones de 2016. Para poder pedir su boleta, por correo deberá cubrir con cuatro requisitos. Debe tener 65 años o más, estar enfermo o discapacitado, debe estar fuera del condado el día de las elecciones o durante las elecciones primarias, o debe estar encarcelado. El último día para pedir estas boletas electorales por correo es el 23 de octubre. Y una compañía aeroespacial está celebrando 30 años en Cisco. Empleados de Ram Inc. fabrica piezas de plástico para aviones a lo largo de la nación, y la mayoría pueden ser encontrados en aviones Boeing y helicópteros Bell. El negocio comenzó cuando Bob Morris descubrió un material plástico llamado Peak que podía reemplazar varias piezas de aluminio en los aviones, haciendo que les fuera más fácil volar. Después de que hiciera el descubrimiento, le pidió a su esposa que le ayudara con la empresa, y así fue como comenzó todo. Teníamos mujeres en el taller de máquinas, mujeres en el taller de muelles, mujeres en calidad, así que no era un tipo de trabajo donde nada más empujas el papel. Ellas fueron dadas la misma responsabilidad como todos los demás, comentó Morris. Ella trabajó previamente en Bell Helicopter con su esposo Bob antes de iniciar su propio negocio. Y 29 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 2,850. 437 de estos permanecen activos. 19 pacientes están hospitalizados y ya son 52 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y mientras tanto, en el Condado Scurry, está habiendo un incremento significativo de casos de COVID-19, añadiendo 36 nuevos casos en los últimos dos días. De los 36 casos, 16 fueron reportados el día lunes y 20 más el día martes. 17 personas se han recuperado en los últimos dos días, pero el número de pacientes peleando activamente el virus es de 72. Un total de 407 casos y 3 muertes han sido reportadas en el Condado Scurry. Bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Susana. Muy buenas tardes, cuéntanos qué nos espera el día de hoy. Bueno, Cristina, hasta el momento estamos viendo esas condiciones un poco despejadas aquí, gracias a ese sistema que ya se han movido. Los restos de beta que se han movido más hacia el nor y este, llevando lluvias para esos condados y esos estados más hacia el sur y este. Aquí acercándonos podemos ver esas condiciones nubladas ya para el este de aquí el estado tejano y esas lluvias que continúan aquí para el estado de Luisiana en la ciudad de Alexandria. Aquí regresando a la región Big Country podemos ver esas condiciones calmadas y despejadas, esas temperaturas aún más agradables, esas condiciones un poco más refrescantes en los 70s y caminando más hacia el oeste, esas temperaturas están incrementando hasta los 90s y bueno, para esta noche vamos a descender a esas temperaturas un poco refrescantes, hasta 58 grados esos vientos continuando desde el este noreste a 5 millas por hora. Y el día de mañana vamos a ver esas condiciones despejadas y soleadas con los vientos calmados y temperaturas máximas en los bajos 80s. Cristina. Muchas gracias Susi, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García, recuerde seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.